Esto cuesta construirlo y nosotros vamos a estar comprometidos en mantener esa buena voluntad. ¿Qué plazo, don Evaldíaz, se dieron? Porque dijeron que esto tiene que ser en términos cortos. Así es, bueno, en principio el próximo miércoles aquí estaré. Vamos a hacer nuestras consultas. Yo consultaría al presidente de la República, algunos temas que se debatieron en la mesa y ya vendré con instrucciones, pero lo mismo van a hacer ellos con sus líderes políticos hasta que construyamos. ¿Qué temas se abordaron en esta mesa? Primero la metodología. Tenemos que ponernos de acuerdo en cómo vamos a desarrollar este diálogo. Es decir, cuál es la agenda, cuáles son los temas, cuál es el rol que va a jugar el facilitador o mediador, cuáles son los plazos, cuáles son las reglas, cómo se van a tomar las decisiones, si por consenso o por mayoría, los actores que deben estar. Nos parece que no están todos los actores. Eso fue un tema de mucho debate. Creemos que debe haber más actores en este diálogo, pero todo ese tema que se habló era una enorme cantidad de asuntos, pero quedamos en que vamos a consulta. Pero lo más importante de todo es el respeto con el que se llevó este primer conversatorio. Creo que es una buena noticia para el pueblo hondureño y acordamos manejarlo así, con altura y con alta. Bueno, uno de los temas es que en este diálogo van a estar los que quieran estar. Eso es muy importante. ¿Significa esto que aunque no estén ellos entonces, continuarán ustedes con las pláticas, con los demás partidos políticos? Volvemos a repetir, mire, aquí en este diálogo están fuerzas políticas importantes. Deseamos que esté libre, deseamos que esté el presidente Zelaya, pero si él decide no estar, esa es una decisión y una postura que él tome. Yo aprovecho para invitarlo. Ahí hay una silla para él. Pero también nosotros esperamos que otras fuerzas políticas puedan participar. De tal manera que aquí debe estar el que quiere estar. Ese es un punto que creo que los demás fuerzas políticas estuvimos de acuerdo. ¿Qué se abordará el próximo miércoles? El que no quiere. ¿Qué se abordará el próximo miércoles, abogado Ebal? ¿La posición del Partido Liberal y de la Alianza que dicen que este diálogo debe de ser vinculante? Mire, esos temas todavía no se abordaron porque necesitamos definir qué vinculante. Entonces, toda esa terminología, se ha mencionado una gran cantidad de terminología que vamos a revisar y que vamos a venir con propuestas mucho más concretas en la próxima reunión. Y nosotros creemos que la medida que vayamos avanzando va a ser mucho más veloz y el pueblo hondureño va a ir conociendo. ¿Qué se abordará el próximo miércoles, abogado? Mire, hay una metodología que recomendó Naciones Unidas. Dijimos, ese es el camino. Entonces, ahora vamos a consulta para ver cuál va a ser la posición de cada parte en esa metodología. Porque, ¿qué es agenda? Agenda es cuáles son los puntos. ¿Qué es el facilitador o mediador? ¿Qué queremos? ¿Un facilitador o un mediador? ¿Cuáles son los roles? ¿El rol que va a jugar? Los plazos. Todos esos temas se hablaron, obviamente no concluimos, quedamos que vamos a consulta, pero con el compromiso que vamos a tocar esos temas en la próxima reunión ya de manera mucho más concreta. Recuerden que este es el primer encuentro, sabemos que hay mucha ansiedad, pero también tenemos que llevar esto, primero construyendo confianza. Eso es lo más importante, construir confianza entre las fuerzas políticas. Y hoy nos dimos la mano, decía alguien en broma allá en la mesa, el pueblo hondureño debe saber que no nos agarramos del pelo, que no nos insultamos y así fue. Fue un diálogo respetuoso, franco, donde nos dijimos las cosas. Y eso es muy importante porque significa que ya vamos teniendo acercamientos. ¿Hay algún plazo específico, abogado, para que se inicie este diálogo? ¿Tendrán ustedes o ya lograron acordar algún plazo específico para que se pueda iniciar el diálogo en sí? Mire, el próximo miércoles vamos a avanzar y después ya vamos a decir, bueno, estamos listos, porque ya hemos definido las reglas. Pero yo no puedo decir, ni nadie puede decir en este momento, qué día específicamente, porque eso es parte de los acuerdos que tenemos que construir con mucho cuidado y con mucho respeto. ¿Alguno de eso que ha dicho el presidente Porfirio Lobo Sosa? ¿Perdón? ¿El mediador? ¿Ya tienen ustedes el mediador para este diálogo? No, nuestra postura ha sido que lo más importante es definir qué es lo que va a hacer, cuál es su marco de actuación y de ahí para allá definir el perfil. Entonces, de ahí hay nombres, a nosotros nos parecen muy buenos nombres los que han mencionado. Por ejemplo, nuestro respeto al expresidente de Chile, Michelle Bachelet, ¿verdad? O otro nombre que se ha mencionado como el expresidente de México, Ernesto Cedillo, por ejemplo, para mencionar algunos. Pero hay otros nombres que no se han mencionado públicamente, pero que son buenas opciones para nada. Eso es lo que ha dicho el expresidente Porfirio Lobo Sosa, que desde Casa de Gobierno se entregó a... Ya me he referido a ese tema y ya hay un comunicado y yo quisiera atenderme a lo que hemos expresado y a lo que se dio el comunicado en Casa de Gobierno. Se dio una orden bueno desde Casa de Gobierno. Por eso le digo, ya en base a eso yo quisiera atenderme a lo que ya hemos expresado.